Que rico, 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 sabro, oso, dandu, dulce, que rico, 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 rico. Bienvenido queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis, Que Rico Show. Como siempre les recordamos que nuestros programas son retransmitidos por la Radio Comunidad los días sábados a las 8 de la mañana por www.radiocomunidad.com Venezuela es un país que vive grandes tragedias. Uno en general siempre cuenta que la inflación, que no puedo comprar, que las medicinas. Pero hay una serie de tragedias sobre la cotidianidad que uno se la cuenta y cree que alguien inventó un cuento. Nosotros invitamos, que no inventamos, sino que invitamos a la maestra y ama de casa. Maestra retirada y como ella dice, retirada no, desempleada, porque ella no es fiel a ningún partido, entonces nadie la contrata. Flor River, Flor vive en un barrio de Caracas, vamos a respetar, nos vamos a dar muchos datos para mantener la privacidad de una familia que va a vivir, vivió una tragedia con un sepelio que cuando Flor me lo contó por teléfono, me costó creer aquello, porque es que está lleno de tantas situaciones como ella lo va a narrar ahora, que tiene muy buen verbo, para que adquiramos una nueva dimensión dimensión de la crisis venezolana, los sepelios. Bienvenida, Flor. Muchas gracias a todos por permitirme este espacio para expresar una situación que viví, que jamás pensé, nunca pasó por mi mente que la iba a vivir, pero que me marcó. Y es bueno que se sepa porque está sucediendo en nuestro país, aunque hay algunos casos que han sido publicitados por las diferentes redes sociales, pero considero que no lo suficiente. A ver, ¿el caso ocurrió que un vecino suyo falleció? Sí, el vecino falleció un día lunes, 5 de noviembre, y fue en su casa. Todos sabíamos que el señor estaba enfermo y comenzamos a esperar que llegara el forense para que hiciera lo que se necesite en estos casos, que es el parte. Y allí comenzó, pues, porque como no hay suficientes forenses, ni quienes hagan los levantamientos, pues el señor falleció a las 8 de la mañana del día lunes, y eran las 2, 3 de la tarde, y todavía no había llegado la persona que hiciera el documento de fallecimiento, un documento oficial. Al final llegaron esas autoridades, y yo, que los tengo un poco cerca, pues respiré un poco y dije, bueno, nada, ya está el papel, esta noche va a ser el velorio, mañana será el entierro. Todas las personas que estaban allí, que sabían la novedad, pues ya se estaba hablando, pues bueno, mira si el velorio va a ser esta noche, dónde es que lo van a hacer, será en la casa, será en la funeraria, ese era el tema. Pero noto que te hablan plural, es decir, este tipo de circunstancias son abordadas por la comunidad en general, no solo la familia, porque el fallecido no era familiar suyo. Lo que sucede es que en los barrios las personas viven muy cerca, las casas están pegadas unas de otras, y lo que nos separa muchas veces son callejones. Esta familia, los hermanos del difunto, son personas pobres, pero muy queridas, porque colaboran, ayudan, hacen trabajos de buscar bombonas de gas, de traerle a uno el agua, de subirle las cosas, porque ese montón de escaleras, pues no es fácil. Y entonces la comunidad se abocó, la comunidad, los cercanos, pues nos abocamos, y nos, como todo, falleció una persona que es cercana y uno los considera prácticamente una familia. Entonces ya se hablaba de, nosotros estábamos esperando que el velorio fuera como debe ser, pues. ¿Y entonces en horas de la tarde usted fue a visitar a sus vecinos, a la casa del difunto? No, realmente no los visité. O sea, ya cuando viene el levantamiento, pues se supone que la familia... A las 2 de la tarde. Aproximadamente a las 2 de la tarde, pues yo digo, bueno, si el velorio es a la noche, yo acudo un rato a la noche, o acudo el día martes por la mañana, ya pregunto de una vez a qué hora va a ser el entierro. Me dicen, bueno, lo irán a enterrar a las 10 de la mañana. Esa es la información. 10 del martes. Del día martes. Esa es la información, pues, que yo tenía y es la normal que uno procesa. Lo normal, bueno, ya hicieron el levantamiento, el velorio en la noche, en la mañana se entierra y se acabó. Bueno, yo pensé que estas personas que vinieron a hacerle los documentos, se lo habían llevado, porque esos son los pasos, se lo llevan a una funeraria, le hacen su... en la preparación que llaman. Exacto. Lo meten en su urna, pues, y bueno, ya después la familia decide si lo va a velar dentro de la misma funeraria o en su casa. Pues ya en casa no hacen velorio. No, allí sí. Ah, sí. En este sector se está dando que las personas no pueden pagar los costos funerarios completos que incluye el alquiler de la sala, de la funeraria. Entonces, lo que hacen es que se están llevando a los difuntos para su casa. Es más, tengo entendido que están alquilando las urnas. Cuando se trata... Es que tengo entendido que se están alquilando las urnas cuando se trata de cremación, pues. Ah, sí, sí. Ajá. Y entonces, pero ya va, porque... Entonces, si ocurrió normalmente que usted llegó a las dos de la tarde, en la tarde llegó quien levantó el cadáver y lo enterraron a las diez. ¿O pasó en ese momento? ¿Usted nunca entró en la tarde a la casa? No, nunca entré porque ya yo estaba esperando que me dieran la información. Yo creía que se habían llevado el difunto. Ah, ok. Cuando en la noche yo pregunto, bueno, ¿dónde es el velorio? Yo como no veo un movimiento, porque de mi casa se ve para esa casa, yo no vi movimiento de subir urnas ni nada, yo dije, bueno, decidieron velarlo en la funeraria. Yo pregunté a otras personas, mira, ya está abierta la funeraria, ya está listo, ya se puede visitar. No, parece que lo van a velar aquí en la casa. Yo dije, ah, bueno, si lo van a velar aquí en la casa, pero qué hora... ¿Y la preparación? Yo dije, ¿y a qué hora lo van a traer? Me dicen, no, es que nunca se lo han llevado. ¿Cómo? ¿Lo dejaron ahí? Lo dejaron ahí, pues. Entonces, mi cara fue la que tengo ahorita. ¿Cómo? ¿Está ahí todavía? Sí. Pero yo no veo urna, yo no veo cortina, yo no veo nada de eso. No, no, no. Este, pero va a venir, va a venir. Entonces, todo el mundo me decía que iba a llegar a un servicio funerario y yo no veía movimiento. Como que en el Perú un enviado, pues. ¿Y entonces qué hacía la gente cuando le rezaban? No, bueno, por ahí desfiló mucha gente porque esas personas son muy populares y las conoce mucha gente en el barrio. Y desfilaron todos, pues a ver, averiguar, a dar el pésame. ¿A dónde estaba el cuerpo? El cuerpo, yo no sabía que estaba allí. A todas estas, yo digo, bueno, ya no voy esta noche, voy mañana. A las 8 de la mañana, al día siguiente, me voy y me doy cuenta porque entro con una vecina que me dice, bueno, vamos a presentar los respetos. Ya yo juraba que la urna estaba ahí. Entonces veo una gente que está sentada aquí afuera, unos tomando café, otros tomando chocolate. Este... Y a todas estas, bueno, cuando me dicen, no, pase, pase, que el difunto está allá adentro. Y yo digo, ah, bueno, el difunto está allá adentro, vamos, vamos a ver, pues. Y nos vamos mi vecina y yo. Yo estaba esperando que me iba a encontrar con la urna, que me iba a encontrar con todo lo demás. Y cuando llegamos a esa habitación, resulta que el difunto estaba ahí. ¿Cómo no? Con un ventilador, enrollado en una sábana. ¿Con un ventilador? Enrollado en una sábana, en su cama. Y los pies se le salían de la cama porque el señor era altísimo. Mi vecina cerró los ojos así y me decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Yo le decía, yo no sé, ya estamos aquí. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, chica, pero por lo menos vamos a rezar. Y entonces... ¿Y rezaron con los ojos cerrados? Ella rezó así y con los ojos cerrados. Y yo se salió María. ¿Y a qué hora se llevaron al señor entonces? No, eso fue a las 8 de la mañana y me habían dicho que el entierro era a las 10. Yo dije, mira, vámonos, presentamos los respetos. Ella se fue para su casa, yo me fui para la mía. Me quedé esperando que salía el cuerpo a las 10, las 11 de la mañana, las 12 del día. Y el cuerpo no salía, ni la urna llegaba. Yo le digo a una persona, vecina, mira, y se lo van a llevar y lo van a enterrar así. Será porque urna no hay. Y yo, ay, Dios mío, bueno. Pero no hay un... Nadie oficial que reclamara que un cuerpo tenga una casa sin ser notificado. Bueno, mira, yo veía que la gente como que... No era que tomaban eso como normal, ¿no? Sino como que todo el mundo estaba esperando que a última hora iban a resolver. Y no resolvieron nada. Fíjate, el tiempo de televisión es un poco maluco y se nos corta. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, mira, sucede que no lo enterraron el martes, no lo enterraron el miércoles. Y todo el tiempo en la sala. Se pidió... El día miércoles comenzaron a pedir plata para comprar la urna. Fue el momento que ellos aceptaron que no tenían el dinero. O sea, la familia tenía una situación de negación, pues. Exacto. Y creo que la comunidad en general. Ellos... Pero es que, claro, eso es muy impactante. Bueno, ellos reunieron la plata y el día jueves en la mañana, cuando ya sacaron al señor, pues ya estaba descompuesto. El olor llegaba hasta mi casa. Ah, bien, María. La gente que sacó el ataúd iba vomitando por todo el camino. Dios mío. Se llevaron al difunto y nosotros todos, en vez de llorar porque se llevaban al difunto, estábamos con una situación como especie de alegría macabra, porque se llevaron al señor. La tranquilidad, pues. Pero a todas estas no lo enterraron. ¿El jueves tampoco? No. Dijeron que nos iban a llamar en el transcurso del día para que fuéramos. A las cinco de la tarde llamaron diciendo que se tenían que llevar al difunto otra vez para su casa. ¿Para la... del cemeterio? Sí, porque ellos tenían una cola con 45 personas que tenían que hacer entierros y cremaciones y tenían un conflicto. Y que el consejo tenía que pagarle. Total de los totales que se lo llevaron para la morgue de Bellomonte. Y en la mañana dijeron, del día viernes, que tenían que buscar a su muerto porque no lo podían tener allí. Y la familia amenazó con dejarlo en el medio de la plaza. De la plaza. Ay, Dios mío. Para que el alcalde se encargara. Ya ese mismo día les dieron un lote en el cementerio de allí, que eso ya está clausurado, no le dan a nadie, pero les dieron a ellos. Y, bueno, nada. Ellos tuvieron que abrir su propio hueco y al difunto lo terminaron enterrando el día viernes. Aproximadamente a las 7 de la noche, calculo yo, porque yo los vi subiendo a ellos, tres muy cansados y moralmente destruidos. Creo, claro. A las 8 y pico de la noche, más o menos. Ay, señores, pero qué tragedia, qué horror. Bueno, mis queridos amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero en esta versión presionada y resumida que nos presenta Flor, vemos las tragedias que está viviendo el pueblo venezolano, más allá del drama cotidiano de conseguir comida o servicio público. Ya ni morir se puede. Uno pasa cinco días en cola con descomposición de cadáver, con todos los riesgos sanitarios que esto trae. Lamentamos muchísimo esta situación. Nuestra condolencia a todos los dolientes. Y, bueno, nos veremos nosotros después. Disculpe y gracias, Flor. Siempre a la orden. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce, qué rico, 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 rico.